hola qué tal amigos nuevamente los saludos para llevarles un nuevo vídeo en este caso un vídeo sobre un pequeño truquito para ganar más puntos de club y más monedas y bueno al ganar más monedas se van a ver reflejadas a más puntos de club así que vas a ganar con este truco todo monedas y puntos de club y bueno chavales antes de proseguir con el vídeo como ya es costumbre déjame saludar a todos a chavales que día con día vídeo tras vídeo dejan su poderoso me gusta y su comentario chavales de uruguay paraguay chile venezuela colombia puerto rico panamá dominicana méxico españa italia el salvador a todos ustedes muchas gracias por tu apoyo y mira si tú eres los primeros que comenta este vídeo voy a darte me encorazonan o sea que voy a encorazonar tu comentario esto será nada más a los digamos a los primeros 20 comentó a los primeros 10 comentarios para que estés atento ahí y rápidamente comentes y claro dejar tu poderoso me gusta y también con un agradecimiento por su gran apoyo estoy sorteando un sobre de 2 mil 500 points y 10 millones de monedas esto será antes de finalizar esta temporada por única ocasión y exclusivamente será por mi instar cuál es el instarán el instarán el link del grupo de whatsapp y el link de mi twitter están en la descripción del vídeo ahí están los tres links no hay pierde para que rápidamente lo busques y te unas que de cuáles son los requisitos para que tú seas el afortunado en ganar este sobre de fifa points es estar suscrito al canal naturalmente activar campanita de notificaciones y seguirme en instagram y seguirme en instagram es fácil y sencillo es el instagram personal mío y obviamente del canal pues ahí está chaval está en la opción también lo perdieron aquí en su pantalla y bueno ya sin más preámbulo y sin más palabrería vamos a continuar con el el principal título del vídeo entonces cómo vamos a ganar monedas y a su vez puntos de club muy fácil mira vamos a los intercambios y luego vamos a fundación si eres asiduo el suscriptor a este canal sabrás que ya he hecho varias veces este intercambio mira por ejemplo aquí puedes hacer intercambios por jugadores de 102 a 105 y transferibles que seguramente tienes bastantes hace esto y como mínimo vas a ganar 117 mil monedas y puedes hacer hasta 110 mira por ejemplo este de 110 los jugadores de 110 no te van a servir para hacer intercambios por puntos de club estamos de acuerdo ok entonces los vamos a intercambiar aquí y ahí está mira 4 millones 950 mil monedas así así de fácil y así de sencillo intercambiamos así más y 4 millones 900 y 950 mil monedas perfecto ya ganamos poco menos de 10 millones aquí después vamos con este de 108 a 109 y mira nada más todos que tenemos aquí y seguramente tú tienes más porque jose estuvo intercambiando aclaro estoy en la cuenta del buen amigo jose se me había olvidado pero saludos amigos jose espero ya pronto compres tu celular nuevo para que ya estés más al pendiente de tu cuenta de fifa mobile bueno mira ahí hacemos otro intercambio mira fíjate bien casi está hoy te dan 810 mil monedas poco menos del millón y bueno y así mira todas no hay hay un límite semanal de 30 intercambios así que te vas a estar llevando poco más por digo poco menos de 30 millones haciendo estos intercambios mira yo no los hago todos porque porque pues usted tiene bastantes monedas pero yo te lo estoy poniendo para que tú veas y veas qué fácil es pero mira bueno porque porque atención estos son intercambios con jugadores intransferibles porque mira fíjate bien estos de acá hasta el fondo estos tres son para jugadores transferibles pero estos de acá estos tres primeros son para jugadores intransferibles ahí puedes hacer tu intercambio y ya que tienes bastantes monedas y que tal vez éste ya ven dicen muchos jugadores en el mercado fíjate bien vamos a la tienda aquí a fundadores y ve y te vas hasta abajo y fíjate lo que puede aquí por 10 millones te van a dar 10 puntos de club fíjate bien como el amigo jose tiene ya hizo cuatro intercambios podría haber ganado 200 puntos de club ahorita va a ganar 160 pero mira vamos a ponerle 16 a no aquí está miramos fíjate bien es bueno lo máximo que se puede hacer es de 5 ayer ahí está gastamos 50 millones otros 50 millones ya van bien y fíjate bien hay otros 50 puntos de club y ahora más la opción de uno entonces cuántos puntos de cruz ganamos pues 160 puntos de club más los que ya teníamos perfecto pues ahí está chavales y fíjate bien tú me vas a decir oye pero porque sus jugadores no los intercambios por punto de club no vamos nuevamente a intercambio y fíjate lo menos que te dan aquí son 15 puntos de club pero te pide jugadores intransferibles de 111 a 113 y si te fijas acá los intercambios mira los intercambios te pide de 110 para abajo entonces ahí no no se cruzan y por ejemplo para este 50 pues te pide los jugadores todos mira ahí por ejemplo a ti te va a salir esta opción de que lo puedes dar por moco pero no lo hagas porque moco co te va a seguir para la siguiente temporada así que amo coco no lo intercambies pues chavales un subido rapidito y fácil espero les sirva y pues deja en su me gusta su comentario si es que le sirve creo yo que sí porque seguramente mira aquí el bueno hay muchos hay muchos que tienen de estos jugadores y de otros eventos de este mismo año 2023 tienen más de yo creo que hasta más de 100 tiene cuántos jugadores en los comentarios cuántos jugadores tienes en tu plantilla vejo se ya tiene 38 yo también creo que tengo como 28 pero hay muchos que tienen ciento y tantos y bla 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 por ejemplo estos estos de oro o los o los rojos nuestros perdón estos son de oro sí o los rojos que son de más de 80 eso los puede vender y en segundos se venden pero ya los de 106 108 109 110 y son intransferibles intercambios acá y luego conviertelos a puntos de club así que ya sabes con este pequeño truco que te acabo de dar vas a ganar más más vas a ganar monedas perdón y vas a ganar puntos de club pues chavales por el momento es todo me despido sin antes decirles que coman frutas y verduras oren y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!